Hola que tal mis queridísimos Tauro maravillosos, bienvenidos al oráculo de Raquel, cambios y cambios y cambios que te van a favorecer, sobre todo más en la economía, mis queridísimas Taurinas y mis Tauros preciosos, pues muchísimas gracias por todos los likes, porque compartes con tus seres queridos todos mis videos y tus comentarios son verdaderamente maravillosos. Maravillosos, arriba mis Tauro, excelentes, extraordinarios de gran corazón, pues vamos a seguir adelante con estos cambios lunares que te están favoreciendo al 100%, pues te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta, lo que yo estoy hablando, lo que no estoy diciendo, deja que se vaya al universo, no le hagas caso, Pero sí, hazle caso a toda aquella palabra que dicta en tu pensamiento o en tu corazón, agárrala, procesala, cámbiala, transmútala, pero con grandes beneficios para ti. Recuerda que Raquel siempre te está sugiriendo cosas maravillosas, positivas, decretos positivos, decreta para accionar positivamente, que tú puedes cambiar situaciones negativas por positivas y así el flujo de tu vida va cambiando maravillosamente bien. Recuerda que si eres positiva, que si eres positivo, todas las cosas se te van a dar por añadidura con mayor facilidad, llegan mejor las cosas para que tú proceses el día a día todo lo que tú quieras hacer. Definitivamente, pues aquí estamos observando cómo llega el buen humor a tu vida, te están diciendo relájate, relájate mis queridísimos taurinas, mis tauros maravillosos, la alegría, el bienestar, la algarabía dentro de tu corazón, de tu ser, de tu pensamiento, debe de estar a su máxima capacidad para que tú, con esta alegría, estés jalando todo lo que tú quieras a tu vida. Recuerda que con alegría y pensamiento positivo, las cosas se te dan y vienen muchísimos resultados mucho mejor. Definitivamente ya nos encontramos en la luna nueva y pues vienen cambios, cambios que vas a aprovechar muy conscientemente, cambios que vienen directamente contigo, cambios totalmente favorecedores. Fíjate que en estos días vas a tener muchos logros, vas a tener muchos triunfos, vas a tener mucho éxito, muchísima abundancia y pues así te va a llegar más si nos estamos dando esta maravilla de carta que nos dice Alegría, bienestar, salud, el estar en esa felicidad increíble, pues días de trabajar muchísimo con lo que yo quiero, con el yo soy, con el que yo puedo, con el que yo pido y yo todo lo obtengo verdaderamente bueno. Pues definitivamente tienes que hacer unos cambios muy pero muy poderosos y claro que se te están manifestando en este momento porque bueno, mis queridísimos taurinas y mis tauros, pues no prestes atención a la gente negativa definitivamente. Todo lo que venga mejor hazlo por medio de tu alegría que traes y vas a tener información concreta de cambios de trabajo. Esta sabiduría para tomar una decisión te llega perfectamente bien para que tú veas lo que te conviene en el hoy por hoy. Tú debes de observar si yo cambio de trabajo, qué beneficios estoy sacando, si me quedo en el trabajo, qué beneficios puedo estar sacando y si no tienes trabajo, todo lo que venga a tu vida en este momento va a ser maravilloso y esplendoroso. Así de que esta sabiduría te está llegando directamente de la luz maravillosa que es Dios para que tú puedas emprender con este conocimiento de inteligencia lo que tú quieres. Así de que vas a decir si quiero trabajo nuevo o si quiero, si no tienes, hacer ese paso cuántico. Definitivamente todo te va a llegar perfectamente bien, traes una suerte bastante, bastante buena, bastante bonita porque que creen mis taurinos y mis taurinas, llega dinero inesperado y vas a hacer muchísimos pagos. Te vas a sentir perfectamente bien, ya que estás logrando los pagos, estos pagos te van a llegar con este para procesarlo y tú dices qué barbaridad, qué bendiciones estoy recibiendo porque todo lo voy a poder pagar y todo lo vas a pagar. Definitivamente la suerte está contigo, mi sales, pero muy bien vas a salir de compromisos. Tienes por ahí compromisos urgentes que estás pidiendo a Dios que se te llegue el dinero para que tú puedas pagar, así se te van a dar. Tú pide con tu corazón, pide sin estar, por ejemplo, angustiada o angustiado, sino con mucha paz, mucha tranquilidad, empieza a pedir porque todas las energías lunares están a tu favor y la alineación de planetas definitivamente te favorecen. Llama a entrar la luna contigo el día 6 y al entrar la luna contigo, la suerte se va a poner aún más grande y te van a seguir favoreciendo. Así de que pues vienen cosas muy, pero muy bonitas, muy buenas para ti y lo vas a saber procesar todo. Vienen muy buenas relaciones familiares donde te vas a sentir feliz, vas a estar con la gente que tú amas, vas a estar de bonitas relaciones, de alegría, que ya te lo dijeron desde la primera carta, que esta alegría que estás proporcionando, que estás llevando a cabo, todo te viene perfectamente bien. Y yo te digo, te reafirmo que las relaciones familiares de muy excelente comunicación, bueno, te van a dar mucha felicidad. Relaciones sociales, súper bien, porque pues empiezas a convivir aparte de con la familia, empiezas a tener convivencia con otras personas y las relaciones sociales te ponen verdaderamente feliz. Muy, pero muy feliz que pues empiezas a saborear estos momentos de felicidad, empiezas a saborear cosas totalmente mágicas, mágicas y excelentes para ti. En el amor, ¿qué nos dicen en el amor? El amor, bueno, pues estás muy bien aspectada, muy bien aspectado con tu pareja porque tienes muy buenas relaciones. Como que vas a estar platicando cosas más tranquila, más tranquilo, la felicidad de la familia, la felicidad de las relaciones sociales que te están favoreciendo. Eso te va a hacer que tú estés tranquila, tranquilo para llevar una perfecta relación. Y pues ten más comunicación con tu pareja porque muchas veces al platicar con tu pareja te está dando ideas, te está dando procedimientos de los cuales tú necesitas. Si parece como que fuera una magia, una varita mágica en donde al proceder con tu pareja, pues platicando tranquilamente, platicando de cosas de trabajo, platicando de cosas de relaciones sociales, pues definitivamente te sientes como protegida, Estás protegido por esas relaciones tan hermosas, cuánticas que están llegando contigo. Definitivamente estás muy bien aspectada, muy bien aspectado por el sol, te da muchísima, pero muchísima energía. Te vas a sentir, aparte de la alegría, que todo lo puedes hacer, que todo lo puedes procesar, porque la energía solar está fuertemente contigo, Impulsándote, creándote mucha confianza para ti. Y pues eso también se une a esa confianza porque sales de compromisos que si te sentías agobiada, si te sentías agobiado. Hay energías como de milagros inesperados que están llegando a tu vida y estos milagros te hacen sentir con mayor paz y con mayor tranquilidad. Vas a entrar en una etapa de mucha armonía, de sentirte perfectamente bien y pues vive, vive porque tienes que disfrutar esta energía. Disfrútala, disfruta todo lo que viene contigo y definitivamente te vas a encontrar en un momento de belleza, una belleza espiritual, una belleza mental, una belleza por dentro, por fuera, que te hace sentir con mucha confianza para seguir adelante. Esto que te da a entender, pues que disfrutes la vida, que disfrutes el bienestar, porque excelentes momentos que estás caminando y estás procesando. Así de que todo te está saliendo perfectamente bien. Dentro de la independencia que vas a empezar a sentir en este momento, pues yo déjame decirte. Wow, de bonito porque vienen nuevas relaciones con gente muy importante. Estas relaciones vienen directamente de tu trabajo y vas a expresarte muy bien. Vas a estar consciente porque cuando tú te propones o ves algo a tu beneficio, eres una persona que te haces consciente de lo que hablas, de lo que dices, de lo que procesas, pues así es como tú te vas a manifestar. Gente importante dentro de tu trabajo, gente importante que está tomando tu opinión, porque ahorita estás en esta independencia de poder mental, espiritual, y por consiguiente, pues viene mucho dinero que te van a dar, que te van a transformar. Definitivamente entra una sabiduría completa contigo totalmente divina. Así de que aprovecha, pues las relaciones de conocimientos de gente nueva, pero ojo, mucho ojo, fíjate muy bien, porque si te relacionas bien con la gente adecuada, dinero, dinero, dinero en abundancia y lo vas a sentir perfectamente bien. Tienes una energía que entra directamente de la luz de Dios y te llega esa sabiduría. Te dicen qué barbaridad, tus proyectos de trabajo me encantan, tus proyectos vamos a hacerlos, vamos a ver en qué momento los vamos a poder colocar perfectamente bien y te sientes maravillosamente bien. Vas a fluir, estás en un momento de que, pues, la seguridad te lleva a fluir con mucha confianza, con mucho beneficio, dinero que te llega y a las personas que se dedican, por ejemplo, a ventas, bueno, pues también por ahí van a recibir los Tauro y Taurinas, mucho dinero en ventas. ¿Qué tipo de ventas? Lo que tú estés haciendo, lo que tú vendes, todo el universo te va a dejar que fluyas y esta fluidez te trae perfectamente mucho dinero, pero muchísimo, mucho, mucho, mucho dinero. Te vas a transformar en esta transformación de seguridad, de dinero, de alegría. Dices, como que me siento muy energético, me siento muy energética y yo les digo, en estas transformaciones es el momento, tienes varios días para que tú juegues o a la lotería o a ver qué te vas a sacar en un proyecto, pero traes un buenísísísísima, buena suerte para que tú, pues todo te salga perfectamente bien. Todo está muy bien aspectado contigo en el dinero, empieza a fluirlo, empieza a decretarlo, empieza a vivirlo, porque los resultados, ¡guau! de bonito, porque están excelentemente bien. Y pues te siguen diciendo, te vuelves como una maestra, te vuelves como un gran maestro, porque definitivamente sí te vas a estar transformando, dirigiendo, socializando con gente importante y esto te va a dar tanta confianza que te vas a volver como una gran maestra en todo lo que hablas, en todo lo que dices, un gran maestro que procesa muy bien y vienen grandes momentos para brillar, 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 definitivamente diciéndote que todo proyecto, lo que tú vengas a tu mente, ya está. Ángeles, arcángeles y seres de luz te ayudan para que tengas estos cambios maravillosos, brillas, 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 brillas y caminas con un gozo bueno, excelente. Sientes que renaces, sientes que ahora sí ya viene la tuya, sientes que todo se está dando en todo lo que estás pensando, yo te digo que sí. Esta carta te está dando un conocimiento del yin y del yang, que es un equilibrio perfecto, que lo estás manejando y lo vas a manejar perfectamente bien. Así de que todo empieza a caminar y definitivamente los ángeles te ayudan a fluir más con el dinero. Toda la tirada te está diciendo ayuda de dinero, me procesas con dinero, trabajos con dinero, gente que vas a conocer para el dinero y aquí los ángeles, arcángeles y seres de luz te dicen que fluyes bastante bien en el dinero. Mucho, mucho, mucho dinero en abundancia, eso me llena de alegría. Eso digo yo, qué padrísimo que todos los cambios lunares se presentaron. El planeta Mercurio en acuario, en donde te da gran intensidad para que proyectes y definitivamente sí estarás muy feliz porque todo yo te auguro que vas a empezar o ya estás continuando en una fluidez bastante, bastante bonita. Algo sumamente importante con la comunicación angelical y con la comunicación con seres en el mundo, pues métete a tu yo soy y agradece todos estos cambios benéficos que están llegando para ti. Repítelo, agradece y pide, pide para que todo empiece a llegar. En definitivo, yo veo una energía de mucho poder, de mucho entendimiento y sobre todo cuando tú te transformas en ese líder que sí sabe ser porque todo lo que tú proyectas viene con mucha energía. Esta sabiduría, yo quiero que la aprendas a manejar, que la aprendas a manipular y las decisiones que tú tomes, te sientas con la seguridad de que eres una taurina, de que eres un tauro y todo se puede llevar por añadidura. La sabiduría directamente, el arcángel Metatron se une contigo para darte todos los pensamientos demasiado positivos y de grandes proyectos. Así de que hay que hablarle al arcángel Metatron para que nos dé esa seguridad mental y hablarle al arcángel Gabriel para que te procese toda la comunicación que debes hacer con todas las personas de tu entorno. Tanto con las personas que son tuyas, que se llaman familia, como las relaciones de trabajo que te están aspectando bastante fuerte y bastante bien. Así de que vuélvete como esa maestra cuántica, vuélvete como ese maestro cuántico para que tú empieces un cambio verdaderamente de energía. Si tú te pones en tus cinco sentidos a realizar todos estos cambios, la energía poderosa te queda, te queda por un buen tiempo porque ahorita ya por los cambios definitivamente todo lo vas a empezar a procesar perfectamente bien. Pues no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para poder seguir creciendo en esta página llena, pero llena de energía donde las sugerencias y todo lo que hagas debes de hacerlo en positivo para que todo fluyas en un positivismo de beneficios para ti. Y pues es momento de suscribirse. Vamos, vamos, suscríbete. Sígueme lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana, horario de México. Los martes hay que llevar conocimientos cuánticos a tu vida. Los viernes hablar con los ángeles. Pero si hay algo que se atoró o que estás formando una barrera, un límite, que no tienes trabajo, que estás mal en el amor, que no tu compañera o tu compañero lo estás viendo diferente, inmediatamente haz tu cita con Raquel. Haz signo de más 52-333-842-0955. Y guau de bonito, como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.